Si deseas aprender a hacer dropshipping desde Aliexpress hacia Ebay, no te puedes perder este video. Hola muchachos, ¿cómo están? Para mí un placer de nuevo estar con ustedes en esta semana. Un nuevo video para ustedes muy bueno, bastante informativo. Hoy muchachos, vamos a aprender de forma rápida y sencilla a hacer dropshipping desde Aliexpress hacia Ebay. Pero como todas las semanas, no puedo dejar de invitarte a que te suscribas a nuestro grupo en Facebook, a nuestra fanpage y a nuestro canal de YouTube, ya que semana tras semana estamos elaborando videos bastante informativos y bastante completos, donde te ponemos al tanto de todas las novedades del e-commerce y del dropshipping en general. Aquí abajo te estoy dejando todos los links para que no te pierdas ninguno de ellos y puedas mantenerte informado en el mundo tan cambiante que es el e-commerce. Y bueno, vamos a conversar muchachos, vamos a iniciar bastante interesante. Voy a mostrarles de forma clara y bastante sencilla cómo pueden iniciar a hacer dropshipping desde Aliexpress para vender en Ebay. Una de las cosas interesantes y que muchos de nosotros debemos de saber, no es un secreto para nadie, que China es el principal manufactor de productos a nivel mundial. Se dice que más o menos están aproximadamente en el 80% de los elementos que nosotros conseguimos tanto en las tiendas de comercio electrónico como en las tiendas locales, como en Amazon, en Ebay, Walmart, en el caso de tiendas locales. Esto realmente no debería impresionarnos y todo el mundo lo sabe. Partiendo desde este principio, es muy importante saber que no es descabellado aprender a hacer dropshipping desde China, porque son los principales manufactores y se pueden conseguir productos muy interesantes a buen precio o muy llamativos, que es otra de las opciones que nosotros normalmente pudiésemos usar. Yo sé que normalmente en situaciones anteriores o en videos anteriores, yo hice donde no recomendaba mucho hacer el dropshipping desde Aliexpress, que es en este momento lo que nosotros vamos a trabajar, pero en ese momento no había las herramientas específicas que pudiesen trabajar de forma segura el hecho de Aliexpress o que pudieses hacer dropshipping a través de Aliexpress, pero ahora, meses después, pues sí lo hay. Y vamos a explicarlo de forma correcta en este video. Pero lo importante es saber que el e-commerce es así. Hoy tal vez no tenemos herramientas, mañana tenemos otras herramientas, pasado mañana tenemos otras herramientas, otros métodos. Y así como el comercio electrónico, el dropshipping es muy cambiante también, ¿ok? Y eso tenemos que saberlo. Es muy importante mantenernos día a día informados de todas las cosas que van saliendo, nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas técnicas. Eso es sumamente importante. Hablando ya del tema de China, China históricamente ha sido el manufactor principal de muchos elementos, de muchos productos a nivel mundial. Eso todos lo sabemos, como ya lo dije. Y hace unos años atrás se crea la compañía Alibaba que hace la unión entre esos productos chinos o esas fábricas chinas y el comercio electrónico. Tuvo un muy buen éxito, ¿ok? Y creo que tiene más de 18 o 20 años ya de creado y ha seguido creciendo. Y posterior a eso se crea Aliexpress. Alibaba como tal lo que hacía era mostrarnos productos, pero para nosotros poder acceder a ese tipo de productos, nosotros necesitamos comprar lo que llaman una minimum quantity, una cantidad mínima de productos para acceder a buenos precios. Pero debido a la demanda, pues Alibaba crea, o sea, la misma compañía de Alibaba crea a Aliexpress como un portal electrónico muy parecido a Amazon, muy parecido a Ebay, pero que deja también muchos productos, ojo, no todos, pero muchos productos a precios competitivos, pero son enviados directamente de China a el país donde estemos haciendo dropshipping o al país donde nosotros residamos. Inicialmente había muchos problemas con Aliexpress porque se perdían en el camino, no había un envío seguro, pero eso, como ya les he indicado, ha cambiado mucho. Bueno, no en estos meses, ya tiene tiempo que ha cambiado. Y pues ha hecho de que las negociaciones entre Aliexpress y países donde se puede aplicar el dropshipping o el comercio electrónico, pues sean más seguras. Y para las personas que desean comprar para su uso personal, también sean muy seguras. Ya no existe mucho eso de que tú puedes comprar un producto y no te llegaba. Ya existen elementos que son a nuestro favor que puedan hacer que el producto llegue. Incluso que puedas hacer rastreo de tus productos a través de Aliexpress, que era el temor mayor al momento en el que las personas compraban en esta plataforma. Pero básicamente una de las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo partimos del hecho de nosotros poder hacer dropshipping? Bueno, sencillamente la base principal, aparte del conocimiento, es utilizar las herramientas correctas. Ya yo he hablado de esta herramienta. Esta herramienta se llama DSM Tool. Es el que yo utilizo. Es el que yo recomiendo. Aquí abajo van a conseguir el link para que se afilien a DSM Tool. Aquellas personas que todavía no lo han hecho. Yo he hecho videos anteriores sobre esto. Esta herramienta nos va a ayudar muchísimo a hacer dropshipping a través de Aliexpress. ¿Por qué? Básicamente es un monitor. Ya lo he hablado. Voy a hablarlo rapidito. Es un monitor. Básicamente lo que hace es supervisar esos productos por nosotros. Si sube de precio, si baja de precio, si se va fuera de stock. Todo lo hace y lo modifica en nuestra tienda de eBay. ¿Ok? Muy importante. Abajo el link. DSM Tool nos permite listar el producto. ¿Ok? Simplemente copiando la URL nos va a traer toda la información de ese producto desde Aliexpress. Nos copia, copiar la data. Puse doble D ahí. Me van a disculpar el error. Copia toda la data. Migra toda la data que está en Aliexpress y la pega en su plantilla en eBay. Modifica los precios. Ya lo dije. Si sube o baja. Y compra por usted. Tiene inclusive esa modalidad. Puede comprar por usted y se lo envía directamente al cliente. ¿Ok? Para más información, pues pueden configurar y adquirir DSM Tool. Ya he hecho otros videos a través de eso. Pero DSM Tool va a ser nuestra herramienta principal al momento de hacer dropshipping porque es lo que nos da parte de la seguridad y la confianza al momento de hacer dropshipping. ¿Ok? No se pierdan esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo hice una serie de pasos muy importantes. Son pasos bastante básicos. Sin embargo, a medida que tú vas adquiriendo profundidad en los conocimientos de las técnicas y métodos para buscar buenos productos, tú vas a tener mayor número de ventas y mayor efectividad. Siempre lo he hablado. ¿Ok? Cuando tú tienes un buen método de búsqueda, se te hace más efectivo. ¿Ok? Vamos a suponer que de cada 15 productos que tú listes, cada 20 productos que tú listes, tú generas un producto ganador o un producto exitoso que empieza a venderse. Eso se denomina efectividad. ¿Ok? Aquí yo voy a dar unos pasos sencillos que les van a dar una idea bastante clara de qué es lo que se necesita al momento de hacer dropshipping en Aliexpress. Primero, evidentemente, la búsqueda de productos. Aquí les traigo unos ejemplos bastante sencillos, pero que funcionan. A pesar de que son bastante sencillos, muchas veces funcionan. Y es que vamos a buscar un producto a través de las categorías de Aliexpress, de, perdón, de eBay. Vamos a buscar productos similares. Vamos a buscar productos que tal vez nos puedan generar algún tipo de idea. Cuando ustedes empiezan a buscar por categorías, ustedes se consiguen productos como este. 828 vendidos, 194 vendidos, 786. Yo me tomé la molestia para ir a buscar este tipo de productos para que se tengan una idea de que son productos altamente demandados. ¿Ok? Una de las técnicas básicas y que funcionan, les da un promedio bueno de efectividad, es cuando busquen este mismo tipo de productos, por lo menos estos son Powerbank, pero con elementos adicionales, elementos innovadores. Es muy importante hacerlo. Por lo menos estos son Powerbank, ¿ok? Recargables. Aquí pueden ver que son, este es contra agua, esto es un Powerbank normal y estos son de los que se recargan con la luz solar. Pero nosotros en Aliexpress podemos buscar un producto como este. Esto es un Powerbank también, pero que tiene la peculiaridad o la particularidad de que se carga a través de QI, que se está viendo muchísimo. Entonces, es un producto nuevo, ¿ok? No nos importa mucho el precio, realmente el precio. Claro, por supuesto, si todo el mundo lo está vendiendo en 12, en 13, usted no va a venir a venderlo en 80, en 90, ¿ok? Puede que lo venda, pero la idea es una vez más vender, posicionar el producto. Entonces, usted puede publicar este producto, un cargador Powerbank también, pero que tiene una característica adicional, es innovador, es distinto y poder ubicarlo, ¿ok? Y poder meterlo en eBay. Ese tipo de productos se vende mucho, ¿ok? Porque son productos nuevos, ¿ok? Vamos a ver con otro ejemplo que tengo aquí, es esto. Estas son las scales, las balanzas. También tenemos que se venden muchísimo. Fíjense, 756, 364, 3,000 por aquí y son sencillamente balanzas, pero buscando un poco a profundidad en Aliexpress, ustedes pudiesen darse cuenta que por lo menos aquí tenemos una balanza que la llaman balanza inteligente que se puede, a través del Bluetooth, se puede colocar con tu smartphone, se puede linkear con tu smartphone y te da unas características adicionales. Entonces, vemos como un producto sencillo que tiene bastante movilidad, ustedes pueden hacer una publicación de un producto adicional, un producto innovador, ¿ok? Esa es la idea realmente de básica, eso es uno de los tantos métodos o uno de los métodos que yo pudiese a ustedes recomendarles al momento de listar en Aliexpress de forma sencilla y de forma básica sin mucho tipo de complicaciones. Ojo, aquí vengo con un dato muy importante y es que al momento de que listen en Aliexpress, es muy importante que los productos tengan e-packet. Esto que está aquí, esto que dice aquí e-packet, ¿ok? Que tiene aquí la parte verde y dice e-packet, son los productos que nosotros necesitamos publicar en Aliexpress y que tengan diamantes o tengan coronas. Aquí no hay coronas, solamente hay diamantes. Que tengan diamantes o coronas. Primero, diamantes o coronas quiere decir que ya ese vendedor tiene una buena reputación en Aliexpress que está bien rankeado igualmente a las coronas. Y el e-packet es otro de los elementos principales o requisitos que tienen que tener al momento de listar el producto en DSM Tool y poder hacer dropshipping de forma segura. Porque DSM Tool se va a encargar de importarle toda la data. De hacer una publicación óptima y muy buena. Pero el e-packet es lo que le va a permitir a usted rastrear el producto desde China hacia su destino. Una de las cosas que el e-packet lo voy a explicar muy rápido después voy a hacer un video solamente sobre e-packet pero sencillamente el e-packet es un convenio es un convenio donde todas las diferentes compañías que envían que importan exportan productos de China hicieron un convenio y todas trabajan bajo el mismo tracking number. Entonces eso ha hecho que sea un poco más rápido el servicio de envío desde China hacia los destinos correspondientes a e-packet porque el e-packet no funciona con todos los países pero sí funciona en los principales países donde se está haciendo comercio electrónico o dropshipping pero básicamente es importante para que usted pueda rastrear el producto todos los productos que usted publique en DSM Tool por favor que tenga e-packet es muy muy importante entonces ya lo sabemos tenemos tiene que ser e-packet productos innovadores aquí le dejo este tip sencillo y rápido para que no se complique mucho la vida y pues utilizando DSM Tool ok continuamos ok seguimos entonces después que ya conseguimos el producto adecuado el que queremos el innovador el distinto el diferente lo segundo que nosotros hacemos ya esto lo he conversado es copiamos la URL o tomamos la URL de ese producto ok lo tomamos y nos vamos a DSM Tool nos vamos a DSM Tool y en DSM Tool una vez registrado nos vamos a conseguir con un botón que se llama Rapid Lister ok muy interesante porque sencillamente presionando ese botón que está ahí nos va a llevar a esta ventana y esta ventana va usted a pegar la URL del producto de Aliexpress usted va a tener un va a elegir el país donde quiere hacer dropshipping en Ebay Estados Unidos Reino Unido o los diferentes países que tiene habilitado va a tener preconfigurado un template una plantilla DSM Tool también le da el beneficio de usted elaborar plantillas y todos sus productos aparezcan bien diseñados dentro de una plantilla que usted previamente ha configurado o ha utilizado las que ya tiene DSM Tool y sencillamente la importa una vez que le importa lo que hace es ajustar los precios cuánto usted quiere de margen de ganancia chequea que la publicación esté bien y automáticamente esa publicación aparece en su cuenta de Ebay ok ahí ya no tiene que hacer absolutamente más nada una de las cosas muy importantes que no debes olvidar que es muy interesante y es que debes ajustar los tiempos de entrega es muy el fracaso del dropshipping es cuando no tienes las cosas realmente claras ok sobre todo con el cliente acuérdense que la reputación es sumamente importante al momento de hacer dropshipping entonces una de las cosas que no puedes olvidar es ajustar los tiempos de entrega en la publicación que estás haciendo publicando ese producto debes tener claro e indicar de que el producto va a tardar un poco en llegar ok de que va a tardar dos semanas porque viene de China eso debes colocarlo en tu plantilla y debes colocarlo en las especificaciones de eBay porque muchas personas van a comprarte el producto pensando que lo van a tener en tres en cinco días y lamentablemente si tú engañas al cliente el cliente no va a perdonarte y te va a calificar negativo y una calificación negativa en el e-commerce pesa muchísimo ok porque otras personas antes de comprar y eso lo deben saber ustedes porque todos al momento que nosotros compramos chequeamos quién nos vende y qué tan buena reputación tienes ok así que es muy importante para cuidar nuestra reputación colocar los tiempos de entrega si tarda dos semanas no importa las personas compran esperando dos semanas ¿por qué? porque es un producto distinto porque es un producto innovador porque les gustó la publicación porque no les importa esperar así que no se preocupen no engañen al cliente muy importante esto lo segundo utilizar un título correcto aquí les dejo este pequeño dato Título Builder ok pueden utilizarlo él los ayuda a buscar según diferentes palabras claves títulos correctos o cuáles son los títulos que tienen mayor 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 demanda o cuáles son los mejores títulos para un nicho específico utilícenlo chequenlo revísenlo y coloquen un buen título en base a esta aplicación es gratuita es sencilla sin ningún tipo de inconveniente pueden utilizarla el título les va a dar posicionamiento cuando ustedes eligen un buen título con las palabras correctas ese producto va a aparecer al momento que los clientes le van tipeando las diferentes keywords en la barra de búsqueda elija las palabras correctas en su título y eso va a hacer que usted vaya apareciendo y a medida que su producto va apareciendo y que eBay va viendo que le están visitando sus productos y que va comprando ese producto se va posicionando más rápido acuérdense que a eBay le interesa es que la gente compre y si eBay empieza a ver los sistemas y los algoritmos de eBay empiezan a ver que su producto es visitado es visitado es comprado automáticamente empieza a mostrarlo más rápido porque esas son comisiones también que le entran a eBay entonces ya saben no olviden ajusten los tiempos de entrega sean claros con sus clientes y por favor utilicen un buen título que es muy importante para que tengan posicionamiento y se muestren en eBay entonces recuerda las cosas claves para hacer un resumen sobre todo esto que hemos hablado primero producto innovador eso es una técnica rápida que les estoy dejando producto innovador algo que tenga adicional que pueda ser innovador que sea atractivo que llame la atención segundo uso de DSM Tool porque va a ser la herramienta que va a monitorear que va a comprar por usted que va a importarle toda la data aquí no lo puse se me olvidó ePacket muy importante que el producto sea con ePacket para que usted pueda tener el tracking y hacer el seguimiento al producto y por supuesto tener un buen título importantísimo el título porque el título te va a permitir posicionarte dentro de eBay esa es la clave o la técnica del día de hoy para importar o para hacer dropshipping desde AliExpress a eBay ok chicos para mí realmente un placer haber hecho este video en el día de hoy para ustedes espero que sea de muchísimo muchísimo provecho están las puertas abiertas de nuestro equipo para todas tus dudas si te quedó algún tipo de duda no lo dudes escríbele aquí abajo que nosotros te estaremos contestando quieres unirte a nuestro grupo y pertenecer a nuestro coaching donde te damos la formación adecuada y profesional para que te conviertas en un dropshipper desde cero también tenemos el link aquí abajo y por supuesto y por último si te gustó este video danos un like porque eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir buscando mayor información para ti para que tú puedas siempre siempre mantenerte informado en el mundo del dropship y del e-commerce no te olvides en nuestras próximas transmisiones estamos haciendo Facebook Live no olvides que siempre estamos creciendo para ti para ofrecerte la mejor calidad y el mejor trabajo para nosotros realmente fue un placer haber hecho este video para ti no olvides que nosotros somos Dropshipping eBay Latinoamérica y la Academia de Comercio Electrónico Latinoamericana y mi nombre un servidor Jesús de Jesús pásenla bien y muchísimo éxito